¡Hola! ¿Qué tal mis hermosas? ¿Cómo están? Yo soy Natalia Cornejo y hoy te vengo a enseñar una técnica fantástica que te va a ayudar a poder desfilarte con hilo todas las zonas que tú quieras de tu rostro, así que presta mucha atención y quédate en este vídeo que te va a encantar. Como ya saben, tenemos un hilo tradicional, normal, de esos que encuentras en tu casa, sencillo, que sea 100% algodón primeramente, o también puedes conseguir los hilos que son para las técnicas ya más profesionales, pero en realidad es lo mismo, chicas. Estos son hilos que son un poquito más gruesos, hay unos que contienen aloe vera, pero en realidad es lo mismo, ¿ya? La idea es que puedas aprender la técnica y una vez que ya aprendas la técnica ya puedes comprarte hilos más profesionales para que tu trabajo también luzca más profesional, pero si solamente te quieres autodepilar no hay problema, lo podemos hacer con este. Entonces, primeramente, tomamos aproximadamente, chicas, no más de 50 centímetros o 40 centímetros de largo, cortamos y vamos a tomar los extremos de esta manera, ¿ya? Tomamos los dos extremos, no estamos haciendo nada más. Luego de eso, aquí, hacemos un nudo con estos extremos y generalmente podemos hacer dos nudos. Vamos a hacer uno, ahí quedó uno y ahora vamos a hacer el otro. Puede ser un tercero, ya que idealmente puedan coincidir en el mismo punto, ¿ya? Una vez que ya tenemos listo nuestro nudito, que va a quedar así, por eso me puse estos guantes, chicas, para que puedan notar un poquito más, ¿ya? Ese nudo ideal que lo escondan. Y van a meter su manito, miren cómo lo estoy haciendo yo, ¿ya? Una vez que meten la mano es como meter la mano así, ¿ok? Una vez más, tomamos el hilo y meto las manos así, hacia arriba. Y le doy un torcido. Es como un dole. ¿Ya? Entonces, nuevamente, metemos los deditos, escondemos esta punta y hacemos este movimiento de la rosalía, que así lo llamo yo. Y hacemos prácticamente ocho vueltas. Entonces, nuevamente, para que lo aprendamos bien, ¿ya? Otramos la manito, escondemos el moñito y hacemos la técnica de la rosalía y generamos unas siete o ocho vueltas. Y nos va a quedar este torcido, chicas. ¿Me fijan? Que queda como una mariposita. Entonces, vamos a generar esto. Es muy importante que esto que tenemos acá, este nudito, siempre se quede escondido. Porque si él llega acá, nos va a impedir poder depilar. Se va a enredar. Entonces, es muy importante que él quede en este extremo. Si se viene, no hay problema. Desarman y vuelven a girar. Así que no se compliquen con eso. Una vez que ya tenemos estas vueltas, tenemos que hacer este movimiento. Uno abre, otro cierra. Uno abre, este cierra. ¿Se dan cuenta? Si yo abro acá, este se queda cerradito. ¿Para qué? Para que este torcido pueda caminar. Yo le digo así, que camine. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el torcido, este que está aquí, que este triángulo que ven acá, que se hace, ese es el que depila. ¿Ya? Este es el que va a agarrar el pelito de raíz. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Vamos a hacer lo siguiente. Podemos sacarnos estas pelucitas que se quedan acá, que son pesadísimas. Odio estos pelitos de aquí. Bien, podemos sacarnos el bozo. Podemos hacer una autoepilación totalmente sin dolor. Bueno, tira un poquito, pero es normal. Puedes sacarte los vellitos de la frente. Te puedes sacar los vellitos de acá, de acá. Puedes hacérselo a tu amiga, a tu hermana, a tu mami, a tu papá. Sacarle esos pelos feos de aquí. Puedes hacérselo a todo el mundo. De verdad, te va a encantar. Esta técnica es maravillosa. ¿Ya? Y la tienes que, recuerda que tienes que abrir y cerrar. Si yo abro acá, cierro acá. Si abro acá, se cierra automáticamente. Ustedes después, este movimiento que es como de pinzas, ustedes van a abrir uno y este se queda cerradito. Es pura coordinación, chicas. De verdad, esta técnica es maravillosa. Es una técnica muy simple que puede servirte a ti para poder sacar cualquier tipo de pelo de tu cuerpo. Esta técnica solamente es para que te la hagas a ti misma. Tú puedes depilar de otra manera que voy a estar explicando, que es cuando se depila con la boca. ¿Ya? Que yo, generalmente, a mis clientas las depilo así. Me pongo el hilo acá, en el diente. Hago un mismo torcido. Y después, depilo así. Se pueden hacer moviendo muy rápido. ¿Ya? Pero eso, te lo voy a explicar en otro video. La idea, chicas, es que ustedes puedan hacérselo a todo el mundo. O bien, te lo puedes hacer tú. Recuerda, generar este torcido para que te pueda funcionar y esconder este nudito para que no te vaya a enredar y así te dificulte la técnica. Te mando un beso. Espero te haya gustado. Lo hago con mucho cariño. Me gusta enseñar y espero que sea un aporte para ti. Que te cuides. Un beso. Chau. Chau.